Música 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 Jurados, sube el adicto a la cuenta de 3, 2, 1, esto es una réplica 4x4, 3 salidas, DJ suelta la instrumental y se lo damos en 3, 2, 1, dale. Pensé que había ganado, que me entén tan tonta, y porque te respeto de esperas que no responda, me enseñaste a clamar en el compás, no me extrañes las armas y las vas a usar en mi contra. Intimizándote otra vez, eso me da igual, porque a Genco a Genco ya le llegué a ganar, solo lo llegaste a pensar, pero solo porque lo pienses no se hace realidad. Yo no soy Genco, no se siente, pero si tú lo eres, ¿por qué tienes algo correspondiente? Si sientes que pierdes, o si sientes que mientes, de repente comienza a chambear a la gente. ¿Cuál chamba? Yo no he tenido fallas, solamente se victimizan estos canallas, tú no eres Seba, tú eres Sheba Bonfayas, porque la has cagado más afuera de las batallas. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Y así piensas que te vas a prender contra mí? A mi ayuda nunca me metieron a UD? Creo que no me ayuden, pero te ayudan más a ti. No dan más a mí, ¿en serio? Este es su pleba, piensan que este tonto para mi acto leba. Hasta luego ya te he ganado, Seba, porque mi racha no cala, terminará un sangre nueva. Ok, jurados, superadicto a la cuenta de 3, 2, 1, se la lleva Matienzo.